Vamos a empezar de que en la escena que sale este muchacho con el chelista, es una escena que he was like, I didn't even think about it, porque yo estaba en el techo y están hablando y le dice chico que si me ofrecieron un trabajo en Europa, pero vente conmigo, salte de aquí, ¿por qué? Porque el chelista le dice que, mira, aquí matan gente, aquí es bien violento, yo en ese momento yo dije, se jodió este tipo, por el mero hecho de mencionarlo a voz pública, en la libre comunidad, en la libre comunidad, yo dije, yo este chamaco, pero, were they like boyfriends or something, no, I think they were good friends, you just friends, por lo menos la vibra que me daban a mí que eran amigos, entonces, pero, ¿cómo Cormac se entera de esa conversación? Ah, en la conversación que tuvo con él, Cormac no lo iba a matar al final, ¿tú no te fijaste de eso? Oye, aquí es que vamos a hablar de Mel Gibson, tenemos que hablar de Mel Gibson, tenemos que la escena donde Mel Gibson con el chelista, y antes de describir la escena, tenemos que hablar de Mel Gibson, sé que hay muchas personas, y ha sido bastante controversial porque si Mel Gibson está cancelado, por las situaciones que él tuvo en su vida personal y todo eso, pero vamos, hay que admitirlo, Mel Gibson es tremendo actor, el papel que está haciendo de sanguinario, de malo, le quedó bestial, porque fíjate que en todo momento el tipo es tan psicópata, en realidad fue él el que le consiguió el trabajo en el otro lugar, él le está explicando al chico, fui yo el que le dije a aquella academia que te dieran la oportunidad, y él en todo momento está hablando con el muchacho, sí, está bien, no hay problema, yo fomento esto, cuando el chico y solamente desde pasada le dice, no, fulano es bien legal hacia ti, créeme que él nunca se, porque una vez que yo le hablé en un momento para que él expandiera su horizonte.